Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. La madrugada de este sábado se presentó un atentado sicarial en el barrio José María Cabal. En el hecho resultó herida una mujer que debido a los impactos recibidos tuvo que ser trasladada de urgencia a una clínica de la capital del Valle. A las 3 y 30 de la madrugada de este sábado a la altura de la calle Sexta entre carreras 15 y 16 frente a esta cafetería se presentó un atentado sicarial donde resultó herida una mujer identificada como Paola Andrea San Clemente Campo de 34 años de edad quien fue víctima de los sicarios tras recibir varios impactos de arma de fuego en el cuello y en el antebrazo. Esta persona fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad pero debido a la gravedad de las heridas tuvo que ser remitida a la capital del Valle donde es atendida y de acuerdo a las informaciones su pronóstico es reservado. La mujer se desplazaba en moto por este sector cuando fue interceptada por dos sujetos que tras alcanzarla atentaron contra su vida. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.